Nunca comprendí tu amor cuando llego y se fue De pronto como nube pasajera si llegaste tu y te fuiste Y agradezco los momentos que a tu lado vio creciste solo Quisiste divertirte conmigo un rato Luego todas las ilusiones las echaste a tu lado Porque alguien cercano a mi te calentó el oído Decencia fui orgullosa de tener mil pretendientes La nombraba cada rato como si fuera La reina en culita figuraba vino de letrín Que alegra yo que me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Tiempo, yo me contaba quejase a la mismo caño Gracias por jugar conmigo por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a morarme, se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos de refugiarme Ya se alejaron mis esperanzas sin chiquete de regreso Muchas gracias por invitarme nada Ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por invitarme nada Ahí nos veremos de nuevo ¡Viva el hermano Julio Yate Martínez! ¡Viva el hermano Julio Yate Martínez! ¡Viva el hermano Julio Yate Martínez! ¡Con cariño para la pavote y la navaja! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cantar con el público esta canción Que lo haga la guitarra Nunca comprendí tu amor cuando llego y se fue ¿Cómo tú me pasajeras si llegaste tu hija? Te agradezco los momentos que a tu lado vio Solo Quisiste divertirte conmigo un rato Pero todas las ilusiones las echaste a un lado Porque alguien cercano a mí te calentó el oído Presencia muy orgullosa de tener mil pretendientes Lo encontraba cada rato como si fuera la reina En tu lista figuraba mi nombre en letrín Que hace gracioso que me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Diego, yo me encontraba que casi al abismo caigo Gracias por jugar conmigo Por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a morarme Se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Y hacia alejar mis esperanzas Dice que te de regreso Muchas gracias por olvidarme nada Ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por olvidarme nada Ahí nos veremos de nuevo ¡Ay, hola! 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 Gracias.